720-50222 General Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena Usted recuerde como se ha ido planteando este tema Después de las observaciones, el proceso en el tema del Fondo Indígena Esto se ha vuelto a plantear El objetivo es precisamente empezar a trabajar en proyectos productivos Que lleguen a las comunidades, que lleguen a los municipios Que lleguen a todo el país Ya bajo otra dinámica de manejo de estos recursos Hoy vamos a hablar por ejemplo de 982 proyectos a nivel nacional Con una inversión de 1.999 millones de bolivianos Estamos junto al señor Yugra Director General Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena ¿Cómo está? Muy buenas noches Bienvenido a este espacio y gracias por atendernos Muy buenas noches Estimada Gabriela Un saludo cordial a su programa Bueno, como usted decía Prácticamente el Fondo de Desarrollo Indígena El nuevo Fondo de Desarrollo Indígena Genera un nuevo mecanismo de trabajo Donde las organizaciones sociales priorizan los proyectos Y el proceso de la preinversión de los estudios a diseño final Los efectúan los gobiernos municipales Y una vez que se cualifican estos proyectos Y son sostenibles Se procede a la aprobación Y con nuestro presidente Evo Procedemos a la transferencia De 20 o máximo hasta 40% de recursos Y todos los demás se transfieren A través de la planilla de avances Generados por los gobiernos municipales Y obviamente verificados en campo A través de los supervisores de cada uno de los proyectos Como usted mencionaba Son más de 982 proyectos que se han aprobado Con cerca a 2 mil millones de bolivianos Tanto en la cartera número 1 Como en la cartera número 2 ¿Qué tipo de proyectos? Es importante señalar esto, señor Yucra ¿Por qué le digo? Porque se ha replanteado el nuevo Fondo Indígena Y hablábamos de proyectos productivos Proyectos que se puedan civilizar Proyectos que lleguen de verdad Y sean incluso revisados Sean también socializados Y que se los pueda entender en esa magnitud ¿Cómo se está trabajando en esta parte, señor Yucra? Bueno, lo primero que nosotros Bueno, hay un decreto supremo Que sale el 17 de mayo de 2017 Donde establecen los tipos de proyectos En los que puede intervenir el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena Hablamos de proyectos de riego Proyectos de puentes Proyectos de dotación de maquinaria productiva En la primera cartera fundamentalmente A la Amazonía Boliviana Y en esta segunda cartera Obviamente un poco más abierto Pero siempre y cuando sea Maquinaria productiva Que pueden acceder El total de los recursos que tienen Hasta un millón y medio Y también proyectos de desarrollo productivo Fundamentalmente proyectos de transformación Donde se dé el valor agregado A las potencialidades que tiene cada zona De cada uno de los municipios De tal manera que estos proyectos Obviamente cambian la vida de las familias Cabe mencionar que estos proyectos Como le indicaba al inicio Pasan un momento de revisión exhaustivo De tal manera que demuestren estos proyectos La sostenibilidad técnica La sostenibilidad financiera Y estos proyectos hayan sido consensuados Y obviamente también la sostenibilidad ambiental Si pasan esta rigurosa revisión Entonces se procede a aprobar Este tipo de proyectos Tanto en el ámbito productivo En el ámbito de sistemas de riego Fundamentalmente en los valles bolivianos Y también dotando de maquinaria productiva Fundamentalmente para mecanizar los terrenos Y obviamente cuando pasan este proceso Se proceden a la aprobación Y a la transferencia de los recursos No del total Sino gradualmente en función Al avance de cada uno de los proyectos Los municipios firman convenios Donde existe un compromiso Y un seguimiento estricto De que cada cinco de cada mes Deben remitir la información De informe físico financiero De cada uno de los proyectos Para que obviamente también estén actualizadas Todo el proceso de avance de estos proyectos Porque realmente es una gran cantidad De recursos que se está invirtiendo Una gran cantidad de proyectos También a nivel nacional Eso le estamos consultando precisamente Porque son proyectos Son recursos en todo caso Que se invierten para Apoyar precisamente A las mismas regiones A las comunidades A través de los municipios Como nos está explicando Funciona la fiscalización Funciona el control Llevan adelante este proceso Si nos puede explicar un poco más Sobre este tema Por favor Mire, como le decía Nosotros hacemos Seguimientos mensuales A cada uno de los municipios Hasta cada cinco de cada mes Emiten esta información De avance físico Sin embargo Los Del equipo técnico Del nuevo fondo de desarrollo indígena Existe un encargado Por cada departamento Para que haga un seguimiento Estricto del proceso De la ejecución Y también quiero mencionar A todo el pueblo boliviano De que Hemos conformado Un equipo especializado También Para que hagan Seguimiento A post ejecución Es decir Dentro de los estudios A diseños finales Al margen de la ejecución Están establecidos Las metas Los objetivos De cada uno De los proyectos Entonces Eso Se tienen que cumplir Le doy un ejemplo Si es que hay una inversión De Dos millones de bolivianos Para regar Cincuenta hectáreas Que puedan producir Cien toneladas Estoy dando Datos Indicativos Cien toneladas De papa Entonces En el futuro Estos deben Cumplirse Entonces También hacemos Seguimiento Post ejecución De la obra Una vez que Concluye el proceso De ejecución De la obra Todos los proyectos Los novecientos ochenta y dos Van a tener Auditorías externas Auditorías externas Por profesionales O consultores Que hayan hecho La declaración jurada De independencia Y objetividad Ante la Contraloría General del Estado De tal manera Que no haya Ningún Obice Para que exista Algún hecho irregular Si es que eso hubiere También Existe el mecanismo Del débito automático De las cuentas De los municipios Para que en definitiva De aquí en adelante Los recursos Se inviertan Del fondo de desarrollo Indígena Se inviertan A cabalidad Y obviamente Cumplan lo que Tanto perseguimos Que es mejorar La calidad de vida De toda la población Estamos hablando Por el informe Que usted ha emitido De novecientos ochenta y dos Proyectos Ya a nivel nacional Así es Así es Perfecto Ahora Y con eso Quiero terminar La entrevista ¿Dónde y cómo Priorizan Los proyectos? Me refiero A las regiones Estamos hablando De llegar A todos los municipios Del país Bajo Este tipo De controles Que ustedes tienen Como fondo Indígena ¿Cómo están priorizando? ¿Hay zonas En las que se lleva más? ¿Están llegando De manera igualitaria A los municipios Que existen En todo el país? Bueno Una de las características Del nuevo fondo De desarrollo Indígena Gracias a la voluntad De nuestro presidente Evo De nuestro ministro César Cocarico Y del pacto De unidad De las organizaciones Principales Del país Es que La distribución Es equitativa Es decir Los que tengan Cinco concejales Pueden acceder A cuatro millones Los que tienen Siete concejales Pueden acceder Hasta cinco punto cinco millones Y los que tienen Nueve y once Hasta siete millones De bolivianos Entonces Y la priorización Como les decía Los efectúan Los gobiernos municipales Conjuntamente Con las organizaciones Sociales Las organizaciones Sociales Siguen teniendo La preponderancia Siguen teniendo La importancia Ellos deciden Qué necesidad Es prioritario En sus comunidades En sus distritos Municipales Y una vez Que consensúan Aquello Y a través De los gobiernos Municipales Se hace la preinversión Y posterior Aprobación Si es que Cumplen los requisitos Que yo le mencionaba En realidad De los 339 municipios Por ejemplo En la primera cartera Están siendo beneficiados 324 municipios Con 681 proyectos De esa primera cartera Tenemos 222 proyectos Totalmente concluidos Con entregas Provisionales Y muchos de ellos Con entregas Definitivas Y nuestra meta Y nuestra meta Es que De la primera cartera De los 681 proyectos Prácticamente Se concluyan En este primer semestre Del 2019 Y obviamente También de la segunda cartera Ya han iniciado Los procesos De licitación Muchos de ellos En proceso de ejecución Con este seguimiento Riguroso Que efectuamos De parte De los técnicos Del fondo De desarrollo indígena Hacia los gobiernos Municipales De todo el país Muy bien Muchísimas gracias Por habernos Acompañado estos minutos A través de este contacto Y lo vamos a esperar Cuando esté también Por acá Por la ciudad de La Paz Claro que sí Muchísimas gracias A usted Estivada Gabriela Y para lo que disponga Estamos dispuestos A informar A toda la población Pero también Es parte De nuestra responsabilidad Como servidores públicos Muchísimas gracias Muy buenas noches Buenas noches Hemos hablado De esos más de 982 proyectos Distribuidos en todo el país Proyectos productivos Y la forma de fiscalización Que tiene que existir En las mismas Tomando en cuenta Las falencias Que se tenían En el anterior Fondo indígena Que ha hecho Que los recursos No lleguen Donde tenían Que haber llegado Y bueno A partir de eso Ya todo un proceso De investigación Que continúa Sin embargo En esto Se tiene que ser Más exigente Porque se habla De proyectos productivos Y bajo una Coordinación De los mismos municipios 22 horas Con 27 minutos Vamos a una pausa Fíjense con nosotros Y retornamos